Exposición de jugadores en un minuto, ahora R.C.F.Rama R.C.F.Rama es una R.S.Lay impredecible en esta entrega de COD, ya que suele sorprender a sus enemigos haciendo cosas fuera de lo normal. Una vez más nombrado en esta serie es un jugador de instinto, haciendo poco más que correr y disparar. Posee una gun skill promedio y unas estrategias fuera de lo común, abusando de tirarse al piso y power spot. Puntos a favor para este jugador. En determinados match consigue más kills que el promedio, pero más adelante voy a hacer hincapié en él. Otro punto remarcable es su humildad a la hora de buscar jugadores. Es decir, que no busca grandes nombres, sino que le da una oportunidad a quien lo merece. Puntos negativos. Sin duda su mayor problema es la inestabilidad en los equipos, realizando cambios de roster cada una semana y teniendo numerosos jugadores en sus teams. Otro gran problema es su ego y toxicidad en las redes sociales. Ejemplo, autoconsiderarse el mejor e insultar a todo aquel que no piense lo mismo. Ahora haciendo hincapié al punto a favor nombrado con la anterioridad, voy a hablar acerca de los match que R.C.F.Rama consigue más kills que el promedio. Acerca de esto solo puedo decir que gran parte de las kills que consigue no son importantes. Es decir, kills sueltas. Aún así, todo suma. Gracias por ver este episodio de exposición de jugadores en un minuto y pueden dejar en los comentarios a quien quieren ver en el próximo capítulo. Gracias.